El X, acá el Y, que correspondería al movimiento del stick, con una correspondencia a una variación de paso. Y vamos a ver, acá tenemos grados, y acá tenemos el movimiento del stick, y por eso se dice curva, porque corresponde a una curva. Por ejemplo, si este es el punto mínimo del stick, nos vamos a encontrar con que normalmente tenemos que tener 3 grados negativos. Si este es el punto máximo del stick, nos vamos a encontrar con que tenemos que tener más 10 u 11 grados positivos. Y a mitad del recorrido del stick, nos encontramos normalmente entre 5 y 6 grados positivos. Esa sería la curva normal, la curva de vuelo Sport, no la curva acrobática para vuelo 3D, vuelo en invertido. Para ello, lo que se utiliza es el famoso medidor de incidencia, en este caso tenemos también una line. Se coloca en la pala, a la distancia que nos quede cómodo, y esto se utiliza de la siguiente manera. Tanto esta parte superior, como esta parte inferior, se tienen que ubicar de manera paralela al eje del flybar. Y en esa situación, cuando nosotros vemos esta línea paralela al flybar, ahí tenemos la lectura de cuántos grados tiene la pala con respecto al flybar. Por ejemplo, ahora vamos a ir al punto máximo, a ver en cuánto tengo yo este fly puesto a punto.